La verdad que estamos contentos en el club porque nosotros la semana pasada hemos recibido una autorización del COE, un protocolo del COE y de la Liga Río Tercerense para ponernos a hablar con la municipalidad. Esto tiene que quedar claro, la municipalidad con el COE local son los que nos autorizan para poder hacer alguna actividad deportiva. No es específicamente fútbol, sino lo que vamos a poder empezar a hacer es en todas las actividades que se desarrollan en el club, el estar haciendo entrenamiento físico. Así que para nosotros es un gran paso, estamos notando ya que todos los grupos de padres nos estaban pidiendo por favor de que los chicos necesitan estar haciendo alguna actividad, los notan ya con problemas, que no tienen ganas de hacer las tareas en la escuela, entonces querían ver de alguna forma si desde el club los podíamos ayudar también. Elevamos el pedido a la municipalidad, la verdad que hay restricciones importantes, pero lo importante es que adaptándonos todos podemos cumplirlas. No son exigencias más de las que escuchamos todos los días en la televisión, en la radio, la verdad que son adaptaciones que uno tiene que hacer para poder hacer estas actividades. El único problema que tenemos, y que en otro momento esto no sucedía tan así, es que el único ingreso que vamos a tener desde el club es el ingreso de la cuota que nos puedan pagar los papás, entonces vamos a tener que hablar mucho con los papás y de que va a haber que cumplir para poderle pagar esas horas de trabajo a los docentes. Es una cuota que nosotros establecimos en 500 pesos y estamos primero que nada hablando con los papás, con cada uno de los delegados de cada uno de los grupos de las distintas edades para ver si tienen ganas de volver. Por lo que estuvimos viendo, este fin de semana mandamos una primera notificación en donde hablamos de unas primeras medidas y de cómo iba a ser el tema del dinero y hay una necesidad ya de los chicos y de los papás de empezar a hacer esta actividad, así que creemos que vamos a comenzar. No nos queremos apurar, suponemos que la semana que viene podemos llegar a empezar con alguna actividad y esperemos que sea ya definitiva, que sea el inicio de un año deportivo, que es muy raro, no sabemos si va a haber campeonato, uno no tiene la verdad todavía muy en claro cómo va a ser el año, pero son en todas las actividades, pero creo que es un paso importante. Sí, desde el club tenemos que estar contentos, Karina, que a pesar de todo se pudieron, ustedes estuvieron mostrando algunas imágenes, se hicieron algunas mejoras en los edilicios, se les pagó el sueldo a los profes hasta el día que trabajaron, que para nosotros ese era un tema y por eso se hicieron pizzas y se hicieron canelones y agradecido, por supuesto, a la gente del pueblo que siempre colabora y de ahora en más ver con qué podemos comenzar. ¿Qué estaría permitido? No la práctica de fútbol como se hacía habitualmente, es otra modalidad. Sí, es otra modalidad, cada niño tiene que llevar, por supuesto, su propia agua, tiene que tener sus propios elementos, va a ser mucho entrenamiento físico y con pelota muy poquito, en realidad, si hiciera falta, pero queremos comenzar, eso creo que es un paso importante, de esta forma también ir acercando de nuevo a la familia de estos chicos al club. En realidad no quiere decir que la familia van a poder ingresar a hacer la actividad deportiva, eso si hoy ya prestan atención, tienen que entrar el niño a su entrenamiento o el adulto a su entrenamiento y el familiar se tiene que volver a la casa. Una vez que termine el entrenamiento pueden regresar. Va a ser raro para los que quieren o imaginan el fútbol sin desarrollar un partido o sin desarrollar tantas actividades con la pelota, pero bueno, es un comienzo y creo que va a servir mucho para la mente de los chicos. Además, ¿hay un límite respecto a la cantidad de niños, de personas que pueden estar en el mismo grupo? En realidad, el grupo puede ser como máximo de 15, tiene que tener 4 metros de distancia entre uno y otro deportista, en eso no tenemos problema porque tenemos 4 sectores distintos en el club que lo vamos a poder desarrollar sin problema. Cada grupo siempre es el mismo en el mes porque si tuviéramos algún problema tiene que aislarse todo el grupo de trabajo, ¿no? Entonces, son normas claras, no muy difíciles de cumplir, el ingreso y el egreso son por lugares distintos, tiene que haber entre un grupo y el otro un tiempo de espera para poder limpiar, hay que controlar la temperatura, cosas en realidad simples. El uso del barbijo hasta la actividad deportiva, después va a haber algunos controles muy específicos de parte de la municipalidad, que son lógicos y hay que tener una claridad. Estamos teniendo cerca de Villa General Belgrano algunos casos, ¿no? Entonces, en cuanto el intendente, que es la autoridad máxima en nuestro pueblo, decida, miren, no se puede hacer más actividades, hay que suspenderlas. Eso es claro, la Liga Río Torcerenzo en eso fue muy clarito de que cuando el intendente decida que no se puede seguir desarrollando una actividad, no se va a hacer. Y hay poblaciones que estamos esperando saber si van a poder comenzar. No es que todos, todo el mundo tiene la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino y del COE de Córdoba, pero queda potestad del intendente poder dar por definitivo esa autorización. Van a esperar entonces que haya adhesión de los papás de las mamás para comenzar con la actividad. Sí, esta semana nosotros queremos estar definiendo cuántos son los chicos que quieren participar. Estamos viendo que como mínimo estamos al 50% de los que teníamos antes anotados, así que creemos que sí, que se va a poder desarrollar esta actividad y seguramente ya la próxima semana vamos a comenzar. ¿Cuántos chicos estaban anotados previamente? Antes teníamos nosotros entre 200 niños y de adultos unos 50 o 70. Yo creo que vamos a estar comenzando con alrededor de 100 chicos, por supuesto, lo más separado, en grupos más chicos posible para no tener ningún problema. Queremos como institución tomar una gran responsabilidad y le pedimos a los padres, en la nota somos claros, por supuesto, que ningún deportista que tenga algún problema de asma o algo, vamos a hablarlo muy tranquilos, pero con mucha seriedad, de que no van a poder participar. Tenemos que realmente ser responsables, entonces no queremos tener problemas. ¿Cumplir el protocolo a rajatabla? Sí, sí, es importante. No podemos fallarle, creo que el protocolo uno lo tendría que cumplir todos los días desde que sale de su casa, entonces eso hay que trasladarlo a una institución, sería muy feo que una institución deportiva tenga algún caso y haya sido por negligencia. Entonces me parece que casos puede haber en el pueblo y no por eso uno tiene que ponerse mal, pero tiene que hacer las cosas con responsabilidad.